Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria. Te cuento, en esta ocasión te voy a impartir o te voy a tratar de compartir conocimientos en este maravilloso curso gratis acerca de la crianza de pollos de engorda. No solamente te voy a impartir el curso o voy a tratar de enseñarte algunas cosas sobre la crianza, sino que también te voy a regalar esta tabla de Excel donde está el presupuesto para que es de hoy Inicies con tu negocio avícola. El video va a estar un poco largo, pero el que está interesado en esta temática de seguro no se va a ir hasta el final. Aquí puedes tener la opción de cambiar los precios para los pollos, la cantidad de alimentos que vayas a utilizar y los tipos de alimentos según tu zona o país de donde nos ves. Entonces te voy a regalar eso. Te voy a regalar donde puedes calcular cuántos bultos o quintales vas a utilizar para la crianza de ya sea de 30, 50, 100 o más pollos. Si escuchas un ruido de fondo me disculpas porque vivo en una zona muy transitada y son ruidos de vehículos. Para mí tú eres el más importante y como si eso no bastase también te voy a regalar una tabla de alimentación para la línea de pollos COP500 y también una tabla de alimentación en Excel para la línea de pollos ROS308AP en donde solamente vas a cambiar la cantidad de pollos con los cuales quieras iniciar tu proyecto avícola y de esta manera te va a decir cuántos bultos o quintales de alimentos vas a necesitar para tu crianza. Quédate hasta el final porque este es tu canal Raza Agropecuaria donde el conocimiento es para compartir. Bueno, este curso es un curso gratis acerca del manejo eficiente del pollo de engorda. El hecho de que sea gratis no significa que no sea un curso funcional en donde quiero ayudarte. Antes de comenzar a brindarte el curso, espero que te quedes con nosotros hasta el final, ya que es un curso muy importante en el cual también te iré dando un plan de manejo del día a día del pollo de engorda. No me voy a referir en este curso solamente a los pequeños emprendimientos, sino también a los negocios ya establecidos y que pueden mejorar su sistema de producción. Al lado derecho de esta imagen pueden observar el círculo virtuoso que es muy relevante o son los eslabones más relevantes para poder darles un buen manejo a los pollos de engorda, los cuales contienen los siguientes elementos. Temperatura, alimento, luz, calidad del aire, calidad del agua y espacio vital por pollo que deberías de tener. Los principales temas que voy a tomar en cuenta en este curso es cómo puedes iniciar tu negocio avícola. Te voy a dar una tabla de presupuestos y te voy a hablar de los principales retos de la avicultura a nivel mundial y te voy a hablar un poco de la avicultura en Nicaragua, que es el país donde inicié la creación de mi canal. Aspectos claves para la crianza eficiente los primeros 14 días, cómo se pueden manejar los pollos de 21 a 35 días y cómo se pueden manejar los pollos ya en la etapa de finalización de 36 a 49 días. Ojo con esto, tengo un video en donde te indico cómo crear pollos a los 35 días, que esa es la meta de todo avicultor, porque pasados los 35 días, máximo 42, se vienen reduciendo las ganancias para el avicultor. Entonces, la meta es sacar pollos en 35 a 42 días. En el canal tengo un video de cómo crear pollos en 35 días. Ya alcanzó más de millón y medio de vistas. Gracias por ese apoyo. Antes de continuar, te voy a hablar de las preguntas también recurrentes que hacen los suscriptores o las personas que se dedican a la crianza de pollos de engorda. Preguntan cuántos gramos de alimento consume un pollo por día y por semana. También preguntan cuántos litros de agua debe de consumir un pollo. Otros me han preguntado por qué es importante las horas luz para la crianza de pollos. ¿Por qué el pollo presenta problema de patas o se abre de sus patitas? ¿Por qué el pollo me queda pequeño si estoy utilizando el mismo alimento que utilizan mis vecinos o el avicultor que tengo cerca? Y otra de las preguntas es ¿por qué los pequeños emprendimientos avícolas cierran? Vamos con la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuántos gramos de alimento consume un pollo por día o por semana? Cada línea genética, ya sea pollo COP500, COP700, Indian River, ROS308, TP. Cada una de ellas trae su tabla nutricional. Entonces, una vez que empieces a trabajar con los pollos de engorda, debes de saber cuál es su tabla nutricional. Este ejemplo que observas acá es para la línea COP500. En donde te dice cuánto va a consumir a los 7 días. A los 7 días están, bueno, aquí no te dice, pero en el caso te dice a los 14 días el consumo diario es de 63 gramos, a los 21 días 109, a los 28 días 162, a los 35 días 215, a los 42 días 228. Además te menciona cuál es el peso que deberías de alcanzar a los 7 días 179 gramos. Esto es para los machos, a los 14 días 475 y así sucesivamente. Pero también hay una tabla de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y ganancia media promedio para hembras. La estrategia básica que utilizan la mayoría de los avicultores es que se da una crianza diferenciada en donde se crían machos aparte y hembras aparte. Para esto hay que tener mucha experiencia en el sexaje de los pollitos. Algunos lo que hacen en las crianzas mixtas en donde hay hembras y machos, lo que hacen es que los machos los sacan a los 30 días, los mandan a faenado sacrificio y a las hembras les dan 35 a 40 días para que vayan alcanzando más o menos el peso que realmente necesitamos. La respuesta a la segunda pregunta está en esta imagen bien bonita que les diseñé en donde sale el consumo de agua. A los 7 días un pollo anda consumiendo 69 centímetros cúbicos de agua o ml mililitros. A los 14 días anda consumiendo 123, a los 21 190, a los 28 días 255 y a los 35 días 303 centímetros cúbicos de agua por día. Esto cuando el agua está a una temperatura de 21 grados centígrados. Si la temperatura del agua aumenta, pues el consumo va a disminuir. Se le debe brindar agua fresca en cantidad y calidad. Ahora bien, ¿por qué es importante la hora luz en la crianza de pollos de engorda? Porque estimula el hipotálamo que es el centro del apetito del pollo. Esto ayuda a incrementar el consumo de alimento y el consumo de agua. Por consiguiente, habrá mayor ganancia de peso y mayor conversión alimenticia. Por eso es que se utilizan de 18 a 20 horas luz en la crianza de pollos de engorda. Y solamente se le da 4 horas de oscuridad. Eso lo he mencionado en algunos otros videos. Y pues estoy hablando un poquito rápido para que no sea demasiado extenso el curso. Pero el curso es completo. Es completo especialmente para ti que estás incursionando en este negocio avícola y que sos uno de los fieles seguidores o son fieles seguidores que siempre están al tanto de nuestros videos en raza agropecuaria. Creo que también podríamos hablar, voy a retroceder un poco acá. Dice, ¿por qué el pollo presenta problemas de pata? Esa es la cuarta pregunta. Y yo la tengo como respuesta 3, no importa. El pollo presenta problemas de pata porque recordemos que los pollos son producto de un mejoramiento genético de las líneas de pollos y estos tienden a tener un crecimiento y un peso elevado. Y si el tamaño de la cama no es de 5 a 7 centímetros de altura, posiblemente ellos se van a abrir de pata por el gran peso que tiene su cuerpo. También se pueden abrir de pata por el mal manejo de las camas en donde no se desinfecta y el tipo de sustrato. Yo recomiendo como cama para pollos de engorda la cascaría de arroz o granza de arroz que es la número 1 para la crianza. Algunos otros pueden utilizar acerrín, le dicen en Nicaragua. Pueden utilizar viruta de madera o pueden hacerlo en el suelo completamente pero no es recomendable porque se van a abrir más de pata. Después dice por qué cierran, se preguntaba por qué cierran los emprendimientos avícolas, los pequeños emprendimientos. Porque muchas veces se meten al negocio y hay un desconocimiento y hay un mal manejo sanitario. Entonces no les resulta rentable porque se incrementan las mortalidades y también porque creen que en el primero, segundo o tercer ciclo ya van a obtener de regreso todas las ganancias que ellos van a obtener todo el dinero de regreso que ellos invirtieron y no es así. Esto es de una carrera de resistencia y no una carrera de velocidad. Hay que ir haciendo los ajustes necesarios para ir mejorando la crianza y así se va a mantener en el tiempo. Va a ser sostenible un negocio avícola. El sector avícola sigue creciendo a nivel mundial. En muchas partes se está industrializando. Yo tengo experiencia de conocer personas que empezaron con 50 pollos. Ahora tienen 8 galeras de 1.000 pollos cada galera. Son pequeños emprendimientos porque también en la parte intensiva también hay personas que manejan galeras de 44.000, galeras de 24.000 pollos. Pero si tú estás empezando con 5, 10, 15, 20 pollos pues estás empezando por el buen camino. Poco a poco hay que ir conociendo el negocio y hay que ir incursionando y mejorando los sistemas de crianza para que estos sean cada vez más rentables. Esto que observan acá no soy mucho de ir leyendo diapositivas sino que me gusta ir explicando y ir dándote un poco de la experiencia que tenemos en la crianza de pollos de engordes. Todo este crecimiento avícola que ha habido en el mundo tiene que ver mucho con el desarrollo de tecnologías de mejoramiento genético de gestión por parte de personas que se están especializando en la crianza avícola hay mejoras en la alimentación hay mejoras para mantener productos cárnicos de origen avícola más inocuos o más limpios y todo esto ayuda y favorece a las crianzas de gallinas de pollos en gran escala. Muchas veces esto afecta a los pequeños productores pero sé que este negocio es rentable para toda la área si creamos un mercado en donde podamos distribuir la carne de pollo. En Nicaragua pues ha habido un desarrollo enorme no voy a hacer mucho hincapié en muchas cosas porque ustedes van a tener la libertad que este curso es completamente gratis va a estar subido en la plataforma de YouTube que es una plataforma excelente, muy educativa y que nos ha promovido mucho nuestros videos en raza agropecuaria. Les agradecemos mucho a la plataforma de YouTube. En Nicaragua en el 2010 se producían 210 millones de libras de pollo en el 2019 estábamos produciendo 329 millones de libras de pollo y pues algunos sub y baja por efectos de cuestiones que han sucedido en el mundo y que ha afectado también a los países de Centroamérica. En Nicaragua se manejan tres niveles empresas con alta tecnología los pequeños y los medianos productores que muchos de ellos tienen granjas semi-tecnificadas y pues muchas personas también crían sus pollos a nivel de patio. La producción de carne de pollo conforme al plan de producción, consumo y comercio en el siglo 2018 y 2019 fue de 308.3 millones de libras de pollo. Esto significa que ha venido creciendo la crianza de pollo en Centroamérica y este dato es específicamente para Nicaragua. Si nos visitan de otros países de Centroamérica por favor dejen su bandera en la caja de comentarios y bríndenme su apoyo con un like y compartiendo este maravilloso curso gratis sobre el manejo eficiente de pollos de engorda. El gran reto del avicultor es producir reduciendo costos de producción. Ese es el reto que tenemos todos. Es un reto mundial. Hay un reto mundial que es alimentar un millón de personas en el 2050. Por acá casi no se mira la imagen. Tenemos un gran reto porque para producir un litro perdón, para producir un kilo de carne de pollo necesitamos 4.32 litros de agua en comparación con la crianza de otras especies esto es muy bajo y sabemos que el pollo nos brinda proteína de alta calidad de alto valor biológico y a menor costo. Entonces tenemos ese gran reto que sé que se puede lograr ya sea con productores de gran escala, mediana escala y pequeña escala en la crianza de pollos de engorda. Recordemos que los pollos de engorda han tenido un desarrollo genético en el transcurso del tiempo. Visualicemos esta imagen como una línea del tiempo y hubo una primera generación en donde los pollos en 1957, en el año de 1957, pues al nacer un día de nacido pesaban apenas 34 gramos a los 28 días pesaban 316 gramos y a los 56 días apenas 905 gramos prácticamente parecían una palomita. En 1978 ya vino haciéndose los planes de mejora genética en estas aves y ya el pollo de un día de nacido pesaba 42 gramos. Imagínense la diferencia. Estamos hablando de 6, 8 gramos más. A los 28 días, 632 gramos. A los 56 días, 1,808 gramos. Ya íbamos viendo el cambio genético, el gran desarrollo corporal de los pollos de engorda y a partir del 2005 al 2024 presente, pues ya los pollos andan pesando de 44 a 46 gramos de un día de nacido, pesan a los 28 días 1,369 gramos y a los 56 días ya pesan 4,202 gramos, que si los dividimos entre 454 gramos que tiene una libra, ahí más o menos tendríamos el valor en libras de un pollo ya mejorado genéticamente. ¿Cuántos años han tenido que pasar para que pueda suceder esto? Y aquí es donde yo les contesto la pregunta que tanto se hacen. ¿Existen pollos tratados con hormonas? No existen. Solamente son producto de mejoramiento genético. Y en alguno de mis videos lo menciono eso. Entonces, los consumos y las conversiones alimenticias desde 1965 al 2025, pues los consumos han variado de 4,000 a 3,500 y las conversiones también han venido mejorando de 2,4 a 1,8 significa que consumen menos alimento los pollos y convierten más rápidamente ese alimento en carne. Antes de la recepción es muy importante considerar preparar la galera para recibir los pollos de engorda, ya sea una granja pequeña, una granja mediana o una granja grande. Se debería precalentar, para eso se tienen que utilizar calentadoras artesanales o industriales y se debería calentar al menos 2 o 4 horas antes de que lleguen los pollos. la temperatura que debería tener la galera es de 30 a 32 grados, la temperatura de la cama podría ser ¿verdad? de 27 a 30 grados, tenemos que tener disponibilidad de equipos, vamos a colocar papel encima de la cascarilla o granja de arroz para estimular, ayudar a estimular el consumo y mantener el calor corporal. ¿Cómo se estimula el consumo? Pues cuando el pollo camina hace una especie de sonido el papel y pues esto ayuda a estimular el consumo. Debe de haber agua y alimento en todas las etapas de alimentación, debe de ser una zona hermética totalmente cerrada, entonces en el caso de cuando llegan los pollos de engorda, los pollitos bebés, pues tienen que estar una área totalmente cerrada. La densidad o la cantidad de pollos que vamos a trabajar por metro cuadrado depende si el clima es frío, si el clima es frío podemos utilizar 70 pollitos por metro cuadrado, si el clima es cálido podemos utilizar 50 pollitos por metro cuadrado, si ya están en la etapa adulta y estamos en clima frío podemos utilizar 12 pollos por metro cuadrado, 12 pollos adultos, si están ya en la etapa adulta en clima cálido podemos utilizar de 8 a 10 pollos por metro cuadrado, se deben utilizar cortinas para tratar de controlar las fluctuaciones de viento o de temperatura que puedan haber. Si me equivoco a la hora de hablar, me disculpan también porque lo estoy haciendo un poco rápido, la idea es de brindarles un video no muy largo pero también funcional acerca de la crianza de pollos entonces la altura de la cama la mejor es de 7 a 10 centímetros la temperatura de la cama debe ser de 27 a 30 grados y se debe llevar registros esto ayuda en el control y la mejor y el primer registro que se llevan cuando llegan los pollitos bebés es el peso que se debe de considerar el 10% de la población total de pollos que llegan se deben de pesar para saber cuál es el peso de llegada de los pollitos bebés se deben también apuntar las mortalidades por traslado entonces yo aquí les voy a hablar un poco de la etapa de crianza pre-inicio inicio y finalización pero en la mayoría de los casos o en las granjas a nivel de centroamérica solo se utiliza la crianza inicio y finalización entonces se reducen la cantidad de tipos de alimentos que se van a utilizar y los manejos son un poco más mixtos y más funcionales pero es importante hablarle la etapa de pre-inicio que es la crianza de 1 a 10 días si no hubiese la etapa de pre-inicio se puede trabajar la crianza de inicio del día 1 al día 21 la crianza de finalización del día 22 al día 35 o del día 22 al día 42 según hasta donde lo quieras llegar entonces en la etapa de pre-inicio hay un montón de desafíos fisiológicos para los pollitos bebé se están desarrollando los órganos proveedores se está desarrollando el sistema respiratorio el sistema digestivo y el sistema inmune y circulatorio hay una absorción del saco vitelino es decir el pollito pasa de una alimentación totalmente proteica y lipídica cuando se le va a dar concentrado pasa de una alimentación energética y proteica muchas veces hay mayor demanda de energía y oxígeno por el pollito en esta etapa de al menos un día de nacido a los 7 días no termorregulan su temperatura es por tal razón que se tienen que colocar los bombillos o las luces que le decimos yo he usado de 100 watts las respuestas para que se pueda dar un rápido crecimiento es que se desarrolle rápido el hígado el páncreas y el intestino y esto tiene que ser de la siguiente manera sobre que los pollitos ponen su patita sobre la cama de granza de arroz deben de tener agua y comida a libre voluntad otra de la como les decía de los desafíos fisiológicos pues es que están pasando de una alimentación lipídica que es a base de la yema que es por medio de la alimentación cuando están en el huevo pasan a una proteica exógena también hay establecimiento de las células satélites del tejido muscular este tienen que ganar 6.5 veces su peso inicial de llegada y deben de para poder para que se puedan desarrollar pues tiene que haber un desarrollo rápido de vellosidades intestinales para una mejor conversión de alimento a carne nota pollito que no come pierde 4 gramos cada 24 horas de ayuno entonces hay que tener agua y alimento a libre voluntad sobre que pongan las patitas en la cama en la etapa en la etapa de preinicio los factores claves son las temperaturas hay que tomar la temperatura de la caja de los pollitos que debe ser de 32 grados hay que tomar temperatura cloacal de los pollitos que deben andar de 40.4 a 40.6 esto es para sistemas intensivos pero también lo podemos hacer en sistemas de medianos productores y pequeños productores hay que tocarle las patitas a los pollitos y tienen que estar calientes ya hablamos de cuál es la temperatura que tiene que tener la cama la temperatura del suelo si se tiene una cámara de cría pues tiene que haber un precalentamiento tenemos que tener el agua es un gran reto tener el agua con una temperatura de 10 a 14 grados y tenemos que ver pues la vitalidad de los pollitos esto se puede hacer una práctica fácil es ponerlos boca arriba y ellos deben de levantarse en un lapso de 2 a 3 segundos esto nos va a dar una señal de la vitalidad de los pollitos la mortalidad en la primera semana debería ser menor al 1% nosotros quisiéramos que fuese 0 pero eso no existe el llenado de buche a las 24 horas del encasetamiento debe ser del 95 por eso se tiene que hacer las pruebas de buche y en el área de alimentación pues el mínimo del área de alimentación tiene que ser el 50% del área del suelo se debe alimentar sobre el papel parece un poco tedioso todo este montón de información que les estoy brindando pero realmente el que quiere aprender en esta plataforma pues se va a tomar el tiempo de ver todo el curso por eso es un curso intensivo sobre el manejo eficiente de pollos de engorda se dice que aquí se les puede brindar el primer día 70 gramos por alimento por pollito y la intensidad de la luz de la luz tiene que estar a 25 lux a nivel del suelo la humedad de las camas tiene que ser mayor a 35 grados mayor al 35% y el peso a los 7 días de vida debe ser 4.4 veces el peso al día de edad si llegó pesando 44 gramos vas a multiplicar 44 por 4.4 veces el consumo de agua al pollito las primeras 24 horas es de un centímetro cúbico la humedad relativa del día 1 al día 14 anda variando de 30 a 60% y el consumo promedio por ave por 10 de 24 gramos a los 7 días o a los 10 días nosotros esperamos que ellos hayan alcanzado un peso de 185 a 200 gramos en la etapa de preinicio hay un montón de puntos críticos ya mencioné la mayoría pero les quiero mencionar pues de que una vez el pollito está adentro de la cáscara del huevo él se alimenta mediante el saco vitelino que es a vez su fiambre o su comida en las aves recién nacidas permanece un 15 a 25% de la yema que les proporciona una fuente continua de energía y recordemos que el intestino es como el motor del pollito bebé y ese tenemos que ayudar a que se desarrolle rápidamente entonces en el periodo inmediato tras el nacimiento de 6 a 10 días los intestinos deben de aumentar en peso más rápidamente que el peso vivo y eso lo hace teniendo un alimento a libre voluntad y teniendo agua libre voluntad por eso es muy importante el suministro de alimentos consideraciones muy importantes cuando debo alimentar y cuánto cuántas libras o kilogramos de alimento tengo que dar por pollito o por cada 100 pollitos muchas veces poco y no pocas veces mucho el suministro del alimento y el agua tiene que ser ad libitum es decir a libre voluntad aunque algunas personas dicen hay que alimentar dos o tres veces en el día no es necesario tiene que ser a libre voluntad pero si quieres estimular el consumo de otra forma puedes alimentar en el día ocho veces y en la noche seis veces se debe visitar la granja en la hora de la noche durante toda la crianza porque es donde ocurren los imprevistos y hay que estar al tanto de los pollitos bebé y de los pollitos en toda su etapa de crecimiento temperatura aquí no voy a hacer mucho hincapié pero en cada edad a ellos o las líneas genéticas tienen su temperatura ambiental adecuada aquí te pongo el ejemplo de la línea COP500 y el arroz 308 AP a los siete días la temperatura debería ser de 31 grados esa es la temperatura ambiental dentro de la galera a los 14 días 27 y así sucesivamente al lado derecho puedes observar puedes colocar pausa y yo estoy seguro que estás con lápiz en mano para ir apuntando todos los datos interesantes de este curso sobre el manejo eficiente de los pollos de engorda y también al lado derecho sale cuál es la temperatura ambiental ideal según la edad en día de los pollos ROS 308 cuál es la temperatura en cama que esto casi nadie lo evalúa y hay unos dispositivos como especie de termómetro con láser infrarrojo que te dicen cuál es la temperatura de la cama esto se puede monitorear y la temperatura de la cama es muy determinante porque tiene efecto directo sobre la conversión y la ganancia de peso en gramos que puedan tener los pollos de engorda si la cama está a 20 grados centígrados la conversión alimenticia va a ser de 1.52 y la ganancia de peso va a ser de 50 gramos si la temperatura de la cama está en 33 grados la conversión alimenticia va a ser de 1.46 y la ganancia de peso de 54.6 esto no es un invento es un estudio comprobado que se le realizó a 4.5 millones de aves en Holanda y este este estudio considerando la temperatura de la cama ayudó o nos dio la pauta para decir que aumentar de 20 a 33 grados la temperatura de la cama incrementa la rentabilidad en más de 100 mil dólares por año para creanzas intensivas este estudio se hizo con un lote de 100 mil pollos por semana y pues este estudio lo hizo la empresa COP500 debemos de tener estrategias nutricionales por supuesto ingenieros claro que tenemos que tener estrategias nutricionales yo sé que ustedes son ingenieros en la práctica no necesitan un título para decir que saben de aves yo sé que ustedes saben demasiado pero también en este curso van a aprender muchas cosas que tal vez no las dominan o no las manejan la estrategia nutricional debe haber un balance electrolítico de sodio a la llegada de los pollitos esto para que ayude al desarrollo de los órganos vitales debe haber un aminoácido esencial que se llama lisina pero tiene que ser digestible tenemos que considerar el perfil de aminoácido en la dieta de los animales por eso es que no podemos recibir con alimento finalizador o con alimento desarrollo tiene que ser con alimento preinicio o inicio tenemos que considerar que las materias primas sean muy digestibles también considerar la presentación del alimento nosotros utilizamos en centroamérica bastante las harinas pero en algunos otros lugares recomiendan el uso de alimento comprimido pellet o churro que le dicen y tenemos que considerar si hay bajos niveles de calcio en la dieta que puede afectar el desarrollo normal de los pollitos debemos de buscar la salud intestinal de los pollos para que esto nos dé un rendimiento en canal elevado entonces a esto me refería cuando nosotros compramos un alimento para brindárselo a los pollos de engorde nosotros debemos de conocer cuál es el contenido nutricional no me interesa si se llama engordina pollina super pollo pollo max y un montón de inventos comerciales que les hacen a los alimentos sino más bien lo que me interesa es saber el contenido nutricional el alimento iniciador debería de tener 20.5 de proteína y este 0.95 de calcio y de fósforo total 0.75 y energía metabolizable 3.12 megacalorías también podríamos trabajar con 3.17 para la etapa de engorde debería de tener alimento 21% de proteína y 3.25 megacalorías de energía metabolizable y para la etapa de finalización debería de tener menos proteína y un poquito más de energía la dieta de proteína bruta debería de tener 20% y 3.27 megacalorías de energía metabolizable entonces ya hemos hablado de algunos de los factores claves ahora le quiero hablar del inicio en la crianza que en nuestros países se le dice cuando ya los animales están en desarrollo el factor clave en este caso hay que estar verificando el pH ideal del agua de bebida que tiene que andar entre 5 a 6.5 la relación de agua versus alimentos por cada dos partes de por cada una parte de alimentos se le deben de brindar dos partes de agua esto varía según la temperatura si la temperatura está elevada pues va a variar esto y van a ser 5 partes de agua por una parte de alimentos y no queremos eso tenemos que tener una temperatura dentro de la galera que sea la adecuada para incrementar el consumo de alimentos y la ganancia de peso en nuestros pollos si hay comederos automáticos de cadena el espacio debe ser 2.5 centímetros por pollo si son comederos tubulares recomiendo un comedero para 30 pollos si son automáticos sería un plato para 20 pollos en el caso de comederos bebés de charola o de bandeja es un comedero para 100 pollitos si son bebederos de volteo de 5 litros es un bebedero para cada 100 pollitos y así sucesivamente va cambiando si es bebedero de campana si es bebedero de niple en el caso de niple se puede manejar un bebedero de niple por cada 10 pollos ahí tengo un errorcito en la escritura puse comedero es bebedero y así sucesivamente acá al lado derecho pueden ver cuáles son los niveles adecuados en esta etapa de humedad relativa y velocidad del aire según la edad de los pollos espero le den una checada con tiempo yo no voy a hacer mucho hincapié esto es para crianza más intensiva pero les puede dar un horizonte si algún día van creciendo y van queriendo tecnificar su granja avícola ok este el consumo estimado por agua por pollo ya se lo dije pero aquí tenemos también el consumo si tuviéramos niple verdad la altura del nivel del regulador sobre el tubo que lleva el niple de una semana es de 10 de dos semanas de 15 centímetros hasta la sexta semana es de 35 centímetros la discapacidad de entrega por minuto de cada niple que son en la semana uno debe ser de 60 centímetros cúbicos por minuto y en la semana seis tiene que ser de 160 centímetros o mililitros por minuto cuál es el consumo de ave por día y más que leerles todas esta tabla y aburrirlos porque yo sé que son se nos pueden aburrir demasiado pronto en este curso es decirle que por cada 55 gramos de peso que gana un pollo 38 gramos son de agua y 17 gramos son de otros compuestos orgánicos imagínense el grado de importancia que tiene el consumo de agua en nuestros pollos de engorda por cada 55 gramos de peso 38 gramos corresponden a agua y 17 gramos a otros compuestos orgánicos no olvides nunca esto de nada sirve el mejor alimento si no se les está brindando agua en calidad y en cantidad necesaria o adecuada a nuestros pollos de engorda según la edad ya en la etapa de finalización que es la crianza que podría ser de 23 a 35 días el alimento finalizador pues ya sabemos que tiene que contener un valor nutricional específico para que nuestros pollos ganen el peso adecuado cuál es el peso que yo quiero alcanzar ingeniero y cuál es el peso adecuado al final del ciclo eso depende de la línea genética con la que trabajes pero normalmente lo ideal es que saquemos pollos de 5 libras y media a 6 libras y media con un peso en canal de 4.5 a 5 libras eso es lo ideal y una libra tiene 454 gramos para que hagan la conversión a kilos por si ustedes trabajan en sus países en kilogramos ojo con esto en el canal hay un montón de vídeos que hemos subido en donde les regalo fórmulas alimenticias para pollos de engorda para codornices para vacas porque la idea de este canal es ayudarles no es con fines de lucro por supuesto que nos viene bien cuando nos saltan los comerciales cuando comentan y apoyan ustedes no saben cuán agradecido me siento cuando ustedes dejan un comentario bendiciones ingeniero saludos de tal país me ha ayudado mucho esto lo hago porque me encanta compartir conocimiento es una idea que surgió de la familia son dos canales raza agropecuaria oficial y raza agropecuaria shorts en donde cuando tengo un tiempito estoy dedicando un espacio para ustedes que son muy especiales para mí no me están preguntando ahorita estoy en horas de la noche grabando pero lo hago con mucho amor y gracias por ese amor que ustedes me han devuelto también a mí apoyando mi canal ya en los sistemas de producción semi-tecnificado se encuentran prácticamente en varias partes del país y pues producen con menores niveles de productividad pero también la calidad del pollo es muy buena y pues son la mayoría de los emprendimientos que he conocido semi-tecnificado les voy a hablar del manejo de los pollos de engorda el manejo rutinario se debe hacer un lavado y llenado de los bebederos y comederos eso tiene que ser todos los días a medida que el pollo va creciendo se tiene que llenar de dos hasta cuatro veces con agua limpia si son bebederos de volteo si son bebederos automáticos pues estamos muy bien porque ellos están rellenando los bebederos de niple o los bebederos de campana de forma automática y está le está brindando a los pollos de engorda agua en calidad cantidad y con una temperatura baja se debe hacer limpieza dentro y fuera del galpón se deben de hacer esas pocetas ahí donde miran esa imagen que está un señor con sus botas de hule ingresando eso es una poceta o un pediluvio que se puede activar con bio-q o se puede activar con criolina la idea es que el que ingresa se moje toda la planta del zapato o la bota y no meta microorganismos patógenos o que provoquen enfermedad en nuestros pollos el manejo de la cama se debe ser tanto al lado y debajo de los bebederos que es donde cae agua y se puede formar gusaneras por efecto de humedad o se puede puede provocar enfermedades respiratorias en los pollos de engorda el manejo de las horas luz yo lo he mencionado muchas veces en mis videos se puede tener un temporizador en donde nosotros programamos ese temporizador para que le brinde de 18 a 20 horas de luz y 24 horas de oscuridad la medición de la temperatura y humedad relativa en la galera si hay demasiado calor dentro del galpón ahí miran a una señora que está cuidando a sus pollitos me encanta ayudar a este tipo de personas que están emprendiendo en su negocio y quieren ser sus propios jefes entonces si está demasiado caliente dentro de la galera pues tenemos que levantar las cortinas que son esos plásticos negros que están detrás de ella y si está haciendo demasiado frío tenemos que bajar esa cortina es un es un negocio bien bonito en donde uno se va enamorando poco a poco y va dándose cuenta que no es tan difícil como lo dicen muchas personas o como el montón de cosas que le acabo de mencionar yo tecnicismo que muchas veces ya en la práctica son más sencillos el manejo de los pollos en la primera semana en el día cero deben de estar limpias y desinfectadas las galeras se pueden pintar las galeras con carburos ahí en esa imagen pues lo primero que se hace a la llegada de los pollitos es pesarlo para tener el peso de la llegada de los pollitos y después hacer el pesaje a la primera semana la segunda semana y así sucesivamente hasta las semanas que ustedes quieran llevar sus pollitos de engorda ahí está colocado un papel periódico están los comederos de charola o de bandeja están los bebederos de volteo esa es una crianza que teníamos de apenas 300 pollos y pues se puede lograr se debe revisar la temperatura dentro de la galera fuera de la galera y la humedad relativa ¿cuál es la importancia de medir la humedad relativa? bueno la humedad relativa son partículas de agua en el aire y esas no permiten que el pollo disipe calor y que pueda termoregular su temperatura entonces si está muy elevada la humedad relativa y no le damos atención a eso pues va a aumentar el consumo de agua va a disminuir el consumo de alimento y posiblemente el pollo se muera por efecto de no poder sacar calor de su cuerpecito en el primer día aquí dicen imagen suministrar este electrolitos más vitaminas pero yo les recomiendo en el plan que reciban con probiótico para ayudar a que se desarrolle más rápido el intestino las vellosidades de este y que el pollo gane más peso pueden utilizar probiolite no estoy haciendo comercial de ninguna empresa no me están pagando ningún patrocinio pero me resultaba mucho los primeros tres días recibir con probiolite y no solamente recibir con electrolitos más vitaminas se debe lavar y desinfectar el galpón eso es muy importante eso se hace al final del ciclo y se pueden utilizar productos como viroguar bioq cipermetrina entre otros en el segundo y tercer día se le debe suministrar se le puede suministrar si usted gusta un antibiótico que puede ser enropoxacina esto ayuda a prevenir enfermedad respiratoria pero también ayuda a mejorar el crecimiento de los pollos hay que tener cuidado no se puede aplicar antibiótico en bebedero que hayan sido lavados con yodo pues no va a hacer efecto alguno el antibiótico se debe manejar las horas luz adecuadamente para los pollitos verificar que todos los pollitos tengan ese calor porque recuerden que ellos no pueden termorregular todavía su temperatura y por eso pues es indispensable que haya iluminación en la noche para darle la oportunidad al pollo de tomar el alimento en horas de temperatura ambiental más confortables o más frescas aquí podemos observar un bombillo de 100 watts y podemos observar los bebederos de niple que muchas veces se puede hacer de forma artesanal se coloca un tubo y se compran esos niples y se colocan ya hablamos que se puede utilizar un niple por cada 10 pollos adultos o un niple para 50 pollos bebé en la segunda semana la temperatura debería estar entre 26 y 28 por eso la crianza de los pollos debe ser en ambiente controlado hay que tener en cuenta el manejo de las cortinas se debe desde el día a día ya se quitan lo que es los redondeles y se les amplía el espacio vital de los pollos porque ya van creciendo se empieza a distribuir de manera uniforme los comederos y los bebederos se podría hacer dos comederos al lado izquierdo y al lado derecho un bebedero y así sucesivamente hasta llenar el galpón se deben de nivelar los bebederos se debe realizar el manejo de las camas como se realiza el manejo de las camas se tiene que estar volteando por lo menos a partir de la segunda semana cada dos o tres días se voltea la cama se remueve se saca las áreas donde haya bastante material de materia fecal y que son especies de costra y se vuelve a rellenar con granza nueva si se lava y se desinfecta bien las camas esa cama le puede durar todo el ciclo de 35 a 42 días si no se le da atención va a tener que gastar más dinero porque va a tener que meter más granza de arroz se debe lavar y desinfectar los bebederos todos los días a partir de la segunda semana para darle agua de calidad a nuestros pollos aquí podemos observar la famosa cascarilla de arroz un sistema en donde son productores de zonas rurales con bebederos que hicieron artesanales comederos artesanales a base de tubo pvc y se las están ingeniando tienen tienen este bajo o pocos recursos económicos pero están incursionando en la crianza y pues les ha ido bien que lo que debemos de hacer nosotros también debemos de verificar el consumo de alimento por eso se tiene que hacer pesaje de los pollos cada semana se hace pesaje a la llegada y se hace pesaje cada siete días para conocer cuál es el consumo de alimento y la ganancia de peso que están teniendo los pollos verificar la pureza del agua de vida cambiar la poceta de desinfección que son los pediluvios realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón y se debe culminar con las vacunas si hay que aplicar refuerzo esto depende de la región o donde se esté trabajando si son regiones avícolas donde hay bastante galera pues se debe aplicar un plan de vacuna estricto que muchas veces cuestionan las personas dicen demasiadas vacunas se les meten a los pollos pero las vacunas son preventivas y no son residuales ni afectan la salud del ser humano yo les regalo esta tabla de contingencia en donde yo llevo el control de consumo de alimentos de mis animales ahí está la fecha el día cuando ofrecí de alimento eso lo hago en gramos al día siguiente yo peso todo el alimento que dejaron y ese es mi alimento rechazado entonces si yo un ejemplo suministré mil gramos que ese es mi alimento ofrecido y me rechazaron 300 significa mil menos 300 gramos significa que consumieron 700 gramos mi ave y ahí puedo sacar el total consumido por el total de ave y puedo sacar también el consumido por una ave esa yo se las regalo también el plan de manejo las vacunas miren esta mujer feliz con sus gallinitas ponedoras y aquí miran la aplicación de la vacuna contra Newcastle en el ojo de un pollo bebé las vacunas pues se puede hacer se puede vacunar solamente contra Newcastle a los 7 días se hace el refuerzo a los 14 días y solamente y se aplica a los 10 días la vacuna contra gumburo en el agua de bebida y solamente eso como son animales de ciclo corto de 35 a 42 días no es necesario desparasitar no es necesario muchas veces aplicar un montón de vacunas entonces en la tercera semana se deben de si son climas cálidos pues las cortinas se mantienen siempre arriba para que entre aire fresco si son climas fríos pues se tienen que estar bajando las cortinas algunos climas cálidos quitan totalmente la cortina aquí pues se cambia el alimento se pasa de alimento de inicio a alimento de finalización si solo fueran dos etapas se le va ampliando el espacio vital se van subiendo comederos y bebederos recuerden que el comedero tiene que estar a la altura del pecho del pollo para incentivar el crecimiento de este y el bebedero también si están demasiado altos comederos y bebederos ellos se van a echar debajo y pueden morir por asfixia o también se quedan enanos si no se sube se quedan enanos o pequeños si no se sube pues el comedero y el bebedero me me encanta cuando miro este tipo de fotos esta me la encontré en un manual que felicidad ya sus pollos ya están por salir va a pesar sus pollos y a venderlos al mercado yo sé que a ustedes les va a ir muy bien en la crianza de pollos porque se están dejando guiar porque se están documentando en canales como raza agropecuaria entonces ya de 25 días en adelante se arman ya comederos tubulares con capacidad de 12 kilos se tiene que seguir haciendo el pesaje de los pollos por semana se debe anotar en el registro las mortalidades se debe verificar los inventarios de fármacos y equipos que se tienen se debe seguir realizando limpieza dentro y fuera del galpón en la cuarta semana hay que considerar realizar manejo de cama desinfectar bebedero son a veces actividades rutinarias pero se tienen que hacer verificar la temperatura y realizar el pesaje aquí pueden observar se está suministrando alimento en un bebedero lineal hecho de tubo PVC y a su mano derecha pueden observar la importancia de estar verificando la humedad relativa esto fue consultado a las 12 de la mañana era de 86% la humedad relativa la temperatura dentro de la galera andaba en 31.5 y fuera de la galera andaba de 33.0 esto se llama termohidrómetro y es muy útil para la crianza de pollos de engordo hay que nivelar comederos y bebederos hay que seguir revisando mortalidades ya en la quinta semana pues se realizan muchas actividades parecidas para la crianza y hay que ver si nosotros revisamos los consumos de alimentos y están muy bajos y la ganancia de peso está muy baja que se debe hacer se debe incentivar el consumo se mueve comedero se verifica si el agua la temperatura del agua es la adecuada porque si no están consumiendo agua pues no van a consumir alimentos y se hace una serie de medidas o se realizan una serie de actividades para que nuestros pollos coman queremos que coman y conviertan esa comida a carne hay que tener mucho cuidado ya que en la quinta semana se incrementan las mortalidades por paro cardíaco debido a la genética del pollo y el mal manejo de las cortinas altas temperaturas dentro de la galera hay que tener mucho cuidado a la sexta semana ya estamos cerca de sacar yo he sacado a las cinco semanas algunos que pueden llegar a la sexta semana pues tienen que realizar seguir realizando las actividades que están detalladas acá entonces continuamos este es el plan de manejo que yo les dejo en donde dicen el día uno ustedes le pueden colocar fecha qué es lo que van a hacer qué lo que cuáles son las vacunas que van a aplicar cuándo van a realizar el primer pesaje el segundo pesaje y cuándo pueden fajenar pues los pollos de engorde ya para ir terminando aquí está a los cuantos días van a vacunar contra Newcastle si fuese necesario van a vacunar contra viruela aviar la desparasitación en algunos casos se puede hacer si ahí ese color blanco color con sangre posiblemente puede hacer coxidiosis o puede hacer otra enfermedad parasitaria entonces hay que desparasitar los pollos y como les mencionaba esto depende de la zona o región donde tengan su crianza avícola las vías de aplicación de medicamentos pueden ser oral en la boca pueden ser ocular en el ojo del pollo pueden ser a nivel de pechuga en los extremos pueden ser mediante una punción en el ala o punción alar que con una lanceta cuando se aplica contra viruela aviar eso depende de la vacuna la de gumboro pues en el agua es en el agua de bebida y por si eso fuera poco como los quiero mucho les voy a regalar tres fórmulas alimenticias una para la etapa de inicio una para la etapa de crecimiento y una para la etapa de finalización aquí en raza agropecuaria les regalamos esto simplemente porque es reconocer que sin ustedes este proyecto educativo no sería viable ni hubiésemos llegado a tantas personas ya estamos cerca de los 200.000 suscriptores de todas las partes del mundo me encantaría llegar al mercado de eeuu también para ayudar a aquellas personas que en eeuu están creando también pollos de engordo ya vamos a ir terminando y por supuesto hemos llegado hasta el final recuerda que en raza agropecuaria tú eres el más importante y que en raza agropecuaria el conocimiento es para compartir un poco largo el curso verdad pero un curso muy eficiente para que te dediques y desde ya comiences a crear tus pollos de engorda déjame tus comentarios si llegamos a mil comentarios por supuesto que iré subiendo otro tipo de cursos para crianza de ovejas para crianza de cerdos para crianza de bovinos gracias por todo el apoyo incondicional nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau